Cabrera, tocando la pelota Cabrera, allí la busca Fabricio, mete Domínguez, saque de arco y se viene a toda velocidad Pitón, lo frenó Moyano y ahora lo van a agarrar a contrapierna Central Córdoba, a ver, buscando la pelota Argentinos con Verón y va Central Córdoba va el equipo de Madelon, apertura para Besosi que sorprende por la derecha Besosi, buen enganche de Besosi, lo tenían agarrado, le pega, uy, le chingó a esa pelota Maciel y que dice Gaby, de él son los gritos, eh sí, son de él, bueno, que hay que aprovechar el momento que se adelanten Besosi, qué bien la metió para Torres, salió la ancillota, estaba adelantado y ahora se viene Torres, se fue de punta a Farioli, este es Besosi, juega bárbaro Besosi qué gambeta tiene, y consigue córner, es excelente lo de este chico en el primer tiempo Besosi, quería meter para Farioli, saca la pelota Canto, y después la viene a buscar Besosi responde el equipo local, busca Central Córdoba, atención que pica Torres contra el área y va del otro lado Ciro Rius, qué buena escapada de Besosi, llegó al fondo frente a la marca de Torren, va para adentro, está Rius, está Torres, arriba de cabeza, defendiendo Villalba y después Torren, otro mal y perdió otra vez, no es la noche hasta acá de Cabral se viene Farioli, Farioli, qué buena pelota metió para Besosi, pica Torres, pica Rius veo, veo, si la cruza está, gol, gol